Hola a todos, soy Ricardo Cárdenas, abogado experto en Derecho de Extranjería y Nacionalidad Española. Os dejo este reel a todas aquellas personas que estáis interesadas en venir a España como nómada digital. Esta opción la tienen todos aquellos extranjeros que teletrabajen para una empresa extranjera y que quieran residir en España. Actualmente las tarjetas de residencia de nómada digital las están dando por un plazo de tres años. ¿De acuerdo? Entonces si tu ilusión es venirte a España durante un tiempo y tú te encuentras trabajando, eres un extranjero que teletrabaja para una empresa extranjera, este es tu visado, tu visado de nómada digital. Así que no lo dudes más y si quieres venir a España, contacta con nosotros que seguro que te podremos ayudar.